¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que saliera de una vez, los fans de Selena Gomez han estado a la espera de su próximo single Baila conmigo. Sin embargo, nunca pensamos que este llegaría de la mano de nada más y nada menos que de los puertorriqueños Rauw Alejandro y Tiny. Por eso hoy te presentamos Selena Gomez recurre a Rauw Alejandro para lanzar tema de reggaetor. Cuando Selena Gomez nos dijo que este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar, en diferencia de su próximo álbum completamente en español del cual sabemos está incluido de una vez y baila conmigo, nunca nos esperamos que dicho comienzo llegara tan pronto y es que hace unas semanas sorprendió a sus fans al lanzar de una vez y ahora será un par de días exactamente el 29 de enero cuando estrene Baila conmigo. Aunque parece ser que dicho tema será para mover el booty, ya que será un single de reggaetón en colaboración con Rauw Alejandro y Tiny. Por su parte, Selena dio la gran noticia al compartir en su cuenta de Instagram una foto de la portada, donde la podemos ver usar un vestido largo de tirantes y aunque no podemos observar bien su rostro, sí podemos ver su cabello, el cual está algo despeinado con ondas y flequillo. Un look algo parecido al de su videoclip de Nsegain. Y para acompañar su publicación, la ex chica Disney escribió, Baila conmigo con Rauw Alejandro y Tiny disponible el 29 de enero. Por lo que el intérprete de Tattoo no dudó en comentar, están listos junto a varios ojitos y un corazón. Aunque Tiny tampoco se quedó atrás, comentando vamos. Por otro lado, cabe destacar que esta no es la primera vez que Selena se atreve con el género urbano, ya que recordemos que fue en 2019 cuando lanzó I Can Get Out Now, junto a J Balvin, Benny Blanco y Tiny. Y un año antes colaboró con Cardi B y Ozuna en Takitaki. Así que sin duda alguna, Selena Gomez viene con todo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.